Prestaciones sobresalientes, un dinamismo extraordinario y diseño expresivo. Así es el nuevo deportivo compacto de Mercedes-Benz. Llega el impresionante Mercedes AMG CLA 45 4Matic Plus 2020. El motor de dos litros renovado a fondo es el grupo sobrealimentado de cuatro cilindros fabricado en grandes series más potente del mundo y puede adquirirse en dos niveles de potencia y par motor. El modelo básico supera ya las cotas de su predecesor y alcanza una potencia de 285 kilovatios 387 caballos ofreciendo una aceleración de 4,1 segundo y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La variante más potente S se asoma al abanico de potencias característico de categorías más elevadas con sus 310 kilovatios 221 caballo haciendo el 0 a 100 en sólo 4 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. El par motor máximo de 500 Nm está disponible en un margen de 5000 a 5250 revoluciones por minuto, 480 Nm y entre 4750 a 5000 revoluciones por minuto para la versión básica. La elevada potencia del motor requiere un sofisticado sistema de refrigeración. Está dimensionado de modo que permite refrigerar la culata y el bloque del motor a niveles diferentes de temperatura. El nuevo cambio de doble embrague con 8 marchas AMG Speed Shift de CT8G garantiza transiciones perfectas en cualquier situación de conducción y ejecuta los cambios de relación en pocos milisegundos. La función Race Start incluida de serie permite experimentar la máxima aceleración viable a vehículo parado y asegura una vivencia de conducción altamente emocionante. El sistema activo de tracción integral AMG Performance 4 Matic Plus asigna la fuerza necesaria al eje trasero y distribuye de forma completamente variable entre las dos ruedas traseras mediante el AMG Torque Control. Esta función es la clave de una adherencia impecable a la calzada así como del espectacular Dift Mode. Esto es posible gracias a un nuevo engranaje del eje trasero equipado con dos embragues de discos, uno para cada rueda trasera. La regulación del par de propulsión con distribución entre el eje delantero y trasero así como entre las dos ruedas traseras se lleva a cabo de forma electromecánica. El equipo de desarrollo de AMG ha reforzado considerablemente la carrocería en bruto pues esta es la base para un comportamiento direccional preciso y una elevada estabilidad de la convergencia y la caída de los componentes del tren de rodaje incluso bajo una conducción deportiva extrema. El sistema de frenos de alto rendimiento vela por una potente desaceleración y distancias de frenado cortas. En los modelos básicos las pinzas fijas monobloque de cuatro émbolos del eje delantero actúan sobre discos de 350 x 34 mm. En el eje trasero se trata de pinzas de garra de un émbolo con discos de freno de 330 x 22 mm. Los discos están autoventilados y perforados para disipar mejor el calor y evitar efectos de fatiga incluso bajo condiciones extremas de conducción. La dirección paramétrica deportiva de accionamiento electromecánico con asistencia variable en función de la velocidad favorece una conducción deportiva con una respuesta directa al volante. En el interior el lujo y el confort se entremezclan con la deportividad y la tecnología avanzada. Conductor y acompañante ocupan asientos deportivos con un contorno acentuado que favorece una posición activa gracias a su elevada sujeción lateral. Los modelos S cuentan con detalles en color amarillo que acentúan el carácter de bólido de competición. La combinación de diseño deportivo y detalles sofisticados se refleja también en el sistema de infoentretenimiento MBUX con su innovador concepto de manejo y visualización. El AMG TrackPage es el ingeniero de pista virtual y forma parte del equipamiento de serie en los modelos S en combinación con la navegación por disco duro y el visualizador de medios. En los demás modelos está disponible como opción.